Bueno, ahí hubo un estudio que está hablando de que más de 400 mil dominicanos viven en extrema pobreza y otros 2.9 millones viven en pobreza general. Yo creo que ustedes están equivocados, porque miren, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el MEPI, publicó el martes, o sea, ayer, un boletín de estadísticas oficiales de pobreza monetaria en la República Dominicana del año 2022, donde mostró las nuevas metodologías aplicadas en la recopilación de datos desde el 2016 al 2022. La directora de Pobreza, Desigualdad y Cultura Democrática, Rosa Cañete, informó que desde el año 2022, el primer año en representar una reducción de pobreza monetaria desde la pandemia, más de 290 mil dominicanos superaron sus condiciones de pobreza. Ay, señora Cañete, doña Rosa Cañete, ¿a dónde que usted vive? Ese estudio, ¿a dónde usted lo hizo? Porque usted hablarme de 400 mil dominicanos en extrema pobreza se está quedando corta, se está quedando corta. Yo no sé a dónde usted fue a hacer ese estudio, porque las cosas no son como usted la pinta. A su orden, buenas. Buenas tardes, Angelita, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estás? Aquí va. Ruta M de Belgrón. Hola, Ruta M. Dime a ver. Oye, para felicitar a la comunidad de Bellavista y Separto Esperanza. Cuéntame. Porque Ochoa le donó los terrenos para el play. ¡Wow, Dios sea grande! Sí, le donaron los terrenos para el play, se lo van a condicionar, le van a hacer el play y le van a dar un terreno para la funeraria. ¡Wow! Para ti, Bellavista, sí, señor, sí, ya yo supe eso porque yo estuve viendo la noticia. ¡Ay, pero Dios sea grande! Así es que se hacen. Así es que tienen que ser los empresarios allá en República Dominicana, específicamente en Santiago de donde somos. ¡Qué buena noticia! Gracias, mi amor, qué feliz me hace esa noticia. La lucha comunitaria en no ceder, eso es lo que da eso. Gracias, mi Dios. A su orden, buenas. Buenas. A su orden. Pues, doña Angelita. Sí, a su orden. Sí, yo quisiera, yo, mire, yo, mire lo que está pasando, maestro. Buenas, yo quisiera que alguien le ponga atención a la cantidad de niñas, oiga, que están embarazadas. Mire, yo estuve en la clínica antes de ayer y sin mentirle a usted, mire, me hace muchachita llorando y la mamá pasando la mano por la barriguita. Señor, ¿y qué es lo que se va a hacer? Nadie le está poniendo atención a eso a usted, oiga, nadie habla de eso. Y niña y niña embarazadas, que a mí no, mire, yo como hombre, eso me dio a mí una pena. Claro que la vergüenza.